muy buenas noches gracias a Julián por la invitación a idea cultural este es el último programa que hemos grabado y tengo la oportunidad de desearles también unas felices fiestas ya sea de navidad y de año nuevo les he preparado un vals de Julio Jaramillo que dice dos balas si vengo a cantarte en esta noche tal vez sea mi última canción solo quiero decirte dos palabras que seas franca y me digas la verdad ya no quiero que me sigas engañando mucho tiempo has jugado con mi amor y si sabes que el amor es lo más grande lo atormentes a mi pobre corazón y si sabes que el amor es lo más grande lo atormentes a mi pobre corazón quien te obligó a decir que me quieras si tu cariño nunca fue mío nadie puso puñal en tu pecho dime mujer lo que has hecho es jugar con mi corazón nadie puso puñal en tu pecho dime mujer lo que has hecho es jugar con mi corazón dijiste que me amabas para siempre y que nunca mi cariño olvidarás que si en la vida la muerte nos separa en la otra nuestras almas se unirán y con todas las promesas que me hiciste te has burlado mujer sin compasión devuélveme los besos que te he dado y olvídame no quiero más tu amor devuélveme los besos que te he dado y olvídame no quiero más tu amor quien te obligó a decir que me quieras si tu cariño nunca fue mío nadie puso puñal en tu pecho dime mujer lo que has hecho es jugar con mi corazón nadie puso puñal en tu pecho dime mujer lo que has hecho jugar con mi corazón gracias buena noche